Este 5 de diciembre a partir de la 1 de la tarde en el Complejo Cultural de San Cidro del General se brindarán cuatro charlas dirigidas a los productores de café de la zona sur para hablar sobre cuál es la situación actual. La actividad es coordinada por el Instituto Costarricense de Café en la cual se espera contar con una amplia participación con el fin de que se informen de diversos temas. Don Ronald Péter nos va a hablar de la situación del mercado actual del café. Procomer nos va a hablar del mercado asiático, es una charla muy interesante lo que pasa con China, Corea y Japón, quienes están proveyendo ese café, cuánto es el consumo y cómo es el potencial de consumo para estos países. Luego tenemos la Gerencia Técnica de Café, hablando de las variedades que tenemos que son tolerantes a roya, altamente productivas, es otra charla muy interesante. Me parece que para seguir la actividad de café hay que ir sobre esta línea, de lo contrario tendremos que salirnos. Y luego hay otra charla, no precisamente así en el esquema que te estoy diciendo, pero esas son las cuatro charlas que hay con Irina Cacher, que es del meteorológico, para hablar de cambio climático. Los constantes cambios climáticos afectan la cosecha de café. También es sumamente importante, digamos lo que estamos viviendo hoy día, algún sector de la cafecultura, Pérez de León, lo vivió con el tema de sequía. Y entonces aquí es motivar, porque tal vez en este tiempo, me parece que estamos ahorita en un momento idóneo, porque se están cogiendo granitos de café, hay algunos recursos, y a partir de enero y febrero por lo menos tengo la perspectiva de que se va a complicar la situación, dado la problemática de la baja cosecha. También se hablará sobre la reducción en la cosecha 2016-2017, debido a diferentes circunstancias que se presentaron este año. Lo que estamos viviendo hoy día con un temporal que, según los números del ICAFE, el mostró que se está haciendo, la pérdida ronda del 35-40%, eso es significativo para una cosecha muy baja para Pérez de León, y entonces vamos a cambiar el tema de deudas, por abono, créditos por cosecha, la situación, por lo menos a título personal, no la veo muy fácil para el otro año, pero me parece que es una actividad muy noble y que el café, uno está terminando de coger la repela que llamamos y ya está viendo ver cómo florean todo. Por ello, hacen un llamado a los productores para que lleguen y se informen. Esto lo hemos coordinado con el director regional, don Recareo Mezen, pero es una iniciativa que, como director del ICAFE, la sentí necesaria, dado ver la situación actual a nivel de junta directiva, hemos visto mucha información en la parte de la gerencia técnica, la charla que viví en Turrialba sobre Procomer y este mercado asiático, sumamente importante, y hay que ir sobre esa línea de cómo está la situación mundial del café, con un alto consumo, por lo menos para esta cosecha, y una baja en la cosecha a nivel mundial. Todas las industrias están, como decimos en el campo, comiendo los inventarios, entonces nos dan la posibilidad de mejorar el mercado, que no ha sido la reacción que hemos visto en el mercado, porque ha bajado muchísimo. En el ICAFE consideran importante que los cafetaleros estén informados.